Hace unos días publiqué en la comunidad de WeBlackcore un caso que tiene que ver con el desfragmentador de Windows y que el problema reside en que no se puede ejecutar de manera correcta. Siempre nos dice o nos sale un mensaje de error diciendo que el desfragmentador no está instalado. Bien yo lo planteé en la comunidad de tal manera que fuera muy sencillo encontrar una solución clara o correcta porque esto pasó en realidad pasó en una institución educativa y el técnico a cargo no fue capaz de darle solución y decidió decir o decidió plantear que era un virus y por tal motivo se formatearon 30 equipos de cómputo lo cual no era necesario pero pues se hizo y pues el hombre cobró lo que tenía que cobrar por un proceso que no debía hacerse. Actualmente en la publicación que yo hice contamos con cinco comentarios y pues veamos qué soluciones nos dieron o más o menos desde donde lo abordarían personas que conocen del tema. El primer comentario nos sugiere que instalemos un programa o que hacemos un programa que hace las mismas funciones del desfragmentador cosa que no está mal pero pues por el momento no nos dan ningún tipo de solución con pasos a seguir. El segundo comentario sí que nos da unos pasos unas instrucciones a seguir pero pues no es muy aplicable pero ya vamos a ver por qué en este caso particular no es aplicable. Bueno el tercer comentario también pues obvio dice lo mismo que para este tipo de casos hay que utilizar programas alternativos y ya esa es la solución. Y el último comentario que tenemos sí que tiene toda la razón y es que a pesar de que no nos da una solución nos dice que las posibles causas son la instalación de un programa que ejecuta las mismas herramientas o que posiblemente a causa de ello que dejó de funcionar el desfragmentador de web. Así que pasemos a ver más detalladamente qué dice el error y el error dice que el desfragmentador no está instalado. Así que veamos si eso es cierto antes de hacer cualquier procedimiento. Entonces lo que hacemos es simplemente buscar desde inicio el desfragmentador y si la ventana se abre de manera correcta o sea la ventana de optimización de unidades se abre de manera correcta eso quiere decir que el desfragmentador está instalado y que el problema no es ese. Lo que vamos a hacer es revisar la ruta de ejecución del programa porque posiblemente no está asociada de manera correcta. Lo que hacemos es abrir el registro del sistema y dirigirnos a la siguiente ruta. Heiko local machine, software, luego nos vamos a microsoft, windows, current version, explorer, my computer, luego nos vamos a defrag punch. Aquí revisamos el item que se encuentra dentro de esta carpeta y como podemos ver la ruta está asociada incorrectamente porque esta ruta pertenece a un anterior programa que pues ejecuta las mismas actividades. Así que lo que hacemos es poner la ruta correcta que sería porcentaje system porcentaje backslash system32 backslash dfr gui.exe. Apenas reemplacemos esta dirección o sea la que está incorrecta por la nueva automáticamente tendremos solucionado el problema. Así que eso es todo por este vídeo nos vemos hasta un próximo. Chao pues. Ya, chao pues. Gracias.